Luis contacta a su hijo y le dice, Escucha, tu madre y yo estamos atravesando un divorcio. 45 años de miseria son más que suficientes. Papá, ¿de qué rayos estás hablando? exclama el hijo. No podemos soportarnos el uno al otro por más tiempo, dice Luis. Estoy harto de ver su cara y estoy harto de discutir esto, así que llama a tu hermana y cuéntale. Luego, cuelga abruptamente. El hijo, profundamente preocupado, llama a su hermana y le cuenta todo esto. Ella responde, de ninguna manera se van a divorciar. Rápidamente ella llama a Luis y le dice, No se van a divorciar, no tomen ninguna medida adicional. Los dos volaremos a casa mañana para discutir esto en familia. Hasta entonces, no contactes a ningún abogado, ni presentes ningún papeleo, ¿entendiste? Ella cuelga enojada. Luis se voltea hacia su esposa y le dice, Listo, ambos pasarán las fiestas con nosotros y además pagarán sus propios pasajes. Gracias. 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 Gracias.